Bien, tenemos que hablar de la pandemia, de la cuarentena que genera cambios de hábitos, puede ser un cambio de vida también y hay que adecuarse. Hay personas que lo están haciendo y Carlita Revelo viene para hablarnos de ese tema. Hola Carla. Hola Claudio, hola Mariela. En realidad la intención de este informe es que veamos la pandemia como una oportunidad. Oportunidad para descentralizar, para emigrar o para remigrar, dicen algunos, y volver muchos... A ver, seguramente les hago este ejercicio y van a tener una respuesta. ¿Cuántos amigos, familiares dijeron, yo después de esto me mudo, me voy a vivir al campo o no? Yo fui una. Bueno, porque hoy estamos viendo las ciudades como focos de infección y estamos viendo también muchos de los que vivimos en el AMBA, especialmente en las ciudades donde hay más infectados, por televisión, por las pantallas, como en otros lados la verdad que están mucho mejor porque no hay hacinamiento y no hay esta posibilidad tan cercana del contacto. No hay... Tienen la vorágine con la que vivimos acá. Bueno, vamos a los números. Separado de la pandemia. Vamos a los números para ver qué es lo que pasa en la Argentina y cómo estamos. Miren, la primera de las placas que tiene que ver con la población, con la famosa densidad poblacional en nuestro país. El 92% de los argentinos vivimos en las grandes ciudades. El 92% de los argentinos vivimos en las grandes ciudades. Solamente el 3% vive en pueblos y lo demás es población realmente rural. 50% de los argentinos estamos en el 10% del territorio nacional. ¿Sí? Lo podemos repetir de nuevo este dato, es increíble. 50% de los argentinos estamos ocupando nada más que el 10% de nuestro territorio. Una provincia, adivinen cuál, la provincia de Buenos Aires, tiene el 40% de la población total del país. Cuando estudiamos en la escuela, la densidad poblacional de la Argentina es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Si dividimos los 45 millones de argentinos por el territorio nacional, que estamos hablando de 2.700 kilómetros cuadrados, nos da 16. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Vivimos 15.000 por kilómetro cuadrado. Si vamos a Lamba, allí vivimos 4.000 por kilómetro cuadrado. Por eso hablamos de ver esto como una oportunidad. Más allá de que el 80% está diciendo que se quiere ir a otro lado de la Argentina, hoy no es posible. El coronavirus nos está afectando a todos. ¿Recuerden eso en Italia que estaban dando una casa por un euro? Bueno, tenemos muchas oportunidades en la Argentina. Según los agentes inmobiliarios, creció la consulta especialmente de los porteños durante el aislamiento. Porque más allá de trasladarse, también muchos estuvimos viendo que nos faltaban cosas. Nos faltaba espacio, nos faltaba verde, nos faltaba balcón, nos faltaba un montón de cosas. Bueno, están buscando un cambio de vida. Buscan mucho countries, localidades en el Gran Buenos Aires donde haya también más posibilidades. No estás tan lejos y... No es lo mismo que 6 vivan en un departamento, pero tengan sus actividades a que 6 vivan en un departamento las 24 horas del día. En esas consultas, bueno, el 50% está buscando zona norte, 30% en el sur, 20% en el oeste. Esto hablamos de la provincia de Buenos Aires. Pero también es un fenómeno inmobiliario que se está replicando en distintas ciudades, ciudades grandes del interior del país, como por ejemplo Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Hubo muchas consultas para comprar casas o lotes en las sierras de Córdoba. Y los especialistas dicen que lo distinto que tiene esto con la crisis del 2001 es que en esa oportunidad mucha gente tenía ahorros, se fue al interior e hizo algún tipo de emprendimiento, cabañas, bueno, de ese tipo. Ahora directamente la gente está buscando para irse a vivir, más allá de si tiene ahorros o no, o algún emprendimiento para... Un servicio de vida total. Total, total. Y allí vamos al caso de Colonia Belgrano. Por eso hablábamos de una oportunidad, porque de hecho hay un programa que se llama Bienvenidos a mi Pueblo, que funciona y que se realiza a través de las fundaciones Bicis, es una fundación con sede en Suiza. Y es un programa que se aplicó a partir del 2015. Colonia Belgrano es un pueblo, allí en la provincia de Santa Fe, queda a 160 kilómetros de Rosario y 120 de Santa Fe. No está tan lejos de una gran ciudad. No es tampoco tan lejos. Tenía en el 2015 1.300 habitantes, hoy tiene 1.500, pero en ese momento esta fundación que hace una migración sostenible, es decir, elección de personas para ese pueblo, de necesidades que tiene el pueblo, buscarle una vivienda, darle la posibilidad de pagarla y insertarla en esa sociedad, hizo una búsqueda. Seleccionadas 15 familias, pero ¿sabes cuántas familias se postularon en ese momento? ¿Cuántas? 20.000. Hoy se triplicaron, se triplicaron las búsquedas, porque se está hablando de la posibilidad de repoblar, bien digo, de la misma manera otros pueblos allí en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasó con este experimento? ¿Qué pasó? A ver. El pueblo creció un 10% de población en un solo año. Las familias, estas 15 familias que fueron, generaron 23 nuevos emprendimientos que no tienen que ver con lo rural, que es lo típico de Colonia Belgrano. Estamos hablando de todo, desde una peluquería, hasta reparación de electrodomésticos, de todo. Sus ingresos aumentaron también en un 40% promedio y generaron un crecimiento del empleo del 15%. Esto, claro, está al margen de ganar en calidad de vida. Hoy, irse a vivir al interior o a un pueblo, antes significaba tener conectividad, que llegue el tren, tener una autopista rápida. Hoy, ¿sabés cuál es la columna vertebral? Que haya conectividad, porque todos vamos a ser home office y también vamos a estudiar a distancia. Así que, hoy la columna vertebral... La nueva normalidad, Carlita. ...es la conectividad, pero sí puede ser visto... Y hay que acomodarse, me parece. No hay que aceptar el cambio. Como decía al principio, puede ser visto como una gran oportunidad para descentralizar esta posibilidad de no vivir todos juntos allí. ¿Les parece que nos vayamos a Colonia, Belgrano? Claro que sí, tenemos testimonio. A este pueblo experimento con Pablo Carnazza. Con él vamos a hablar. Pablo, estás ahí. Buen día. Aquí Carla, Mariela y Claudio. Te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, Pablo. Bueno, vos sos uno de los integrantes de esas 15 familias, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Muy felizmente. ¿Estás más feliz que hace unos años? Sí, 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 sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sí. O sea, el cambio de vida que uno genera en un lugar así, la verdad que es muy importante, ¿no? ¿Dónde vivías, Pablo, antes? Yo soy de la ciudad de Rosario. Mi familia está compuesta por tres personas. Somos Eva, que es mi mujer, y Benja. Bueno, Benja está jugando y Eva está trabajando. Le tocó trabajar a mediodía. Bien. ¿Qué te llevó a hacer este cambio? Mirá, principalmente el cambio más grande fue por una cuestión de seguridad en la cual vivíamos en Rosario. Rosario está muy difícil, está muy complicado en cuestiones de seguridad, y nosotros vivíamos en un barrio, pero bueno, al ver hechos de inseguridad uno tras otro, digamos, y también pensando en un cambio de vida, ese fue lo que nos motivó para venir a un lugar tan tranquilo. A ver, siempre, Pablo, uno tiene que ver qué trabajo hago acá y qué puedo hacer allá, o dejo de hacer lo que hago habitualmente acá y allá me dedico a otra cosa totalmente distinta. ¿Qué hacías en Rosario y qué haces acá? Nosotros, yo en realidad tengo dos actividades. Una es, somos fabricantes y distribuidores de colchonetas para mascotas, todo lo que es indumentaria para mascotas. Estamos acá en la zona, en la región, si bien yo ya la zona la tenía desarrollada ya hace un tiempo, pero bueno. Y después la otra actividad que tengo, soy agente inmobiliario, que con esto de la pandemia, por ahí, si bien uno, yo iba y venía a Rosario, porque en definitiva, después de un tiempo se hace como ir y venir muy llevadero, digamos, con el home office fue, creo que no hubo diferencia prácticamente. Pablo, ¿y vos generaste también trabajos allí, puestos de trabajo? Nosotros acá actualmente sí, estamos trabajando, tenemos algunas personas que nos están ayudando con el emprendimiento porque empezamos a ver de que empezamos a tener un crecimiento, digamos, exponencial. Primero habíamos empezado con un taller acá en Belgrano, después, bueno, familiares nuestros nos están ayudando en Rosario con el emprendimiento y hay gente acá que también, que nos está dando una mano con toda la producción. Así que creo que también fue positivo en ese lado, ¿no?, por ese punto de vista. ¿Hay lugar en Colonia Belgrano para más familias, o no? Sí, sí, inclusive hay lugar y se está viendo la posibilidad, se están abriendo algunos loteos, porque vemos que lo que a la gente le interesa por ahí es el cambio de vida que uno obtuvo, es como contaban del programa Bienvenidos a mi Pueblo, contaba Cintia, que ha crecido muchísimo el tema de las consultas. Hay muchas consultas, mucha gente interesada, hay mucha gente que quiere hacer este cambio de vida. Mirá, lo que cuenta Pablo, habló de Cintia, Cintia es Cintia Jaime, que es la directora de las fundaciones Bicis del programa Bienvenidos a mi Pueblo. Yo hablé con ellos y lo que nos decía, como contaba Pablo, se triplicaron las consultas de la gente que quiere ir al interior, a este tipo de vida, como la que eligió Pablo, pero también intendentes de distintos pueblos se están comunicando con la fundación porque quizás necesitan alguna actividad de la que carecen. Entonces, si necesitan un mecánico, si necesitan a alguien, entonces también hay distintas... Es la fundación la que se ocupa de dar con esa persona para proponerle ir a vivir a determinado pueblo. Exacto, porque por eso yo les decía, esto es una migración sostenible, se acompaña a esas familias y quizás Pablo nos puede decir cómo fue esa preselección y cómo los acompañaron a ellos, en el inicio de esta migración, Pablo. Exactamente, sí, sí, sí. Desde el programa Bienvenidos a mi Pueblo, la verdad que hemos tenido un sostén importantísimo. Yo creo que sin ellos, no sé si hubiéramos podido hacer este cambio de vida tan deseado que uno tenía, porque siempre tuvo las ganas. Yo hace un tiempo que ya desarrollé esta región para vender todo lo que nosotros fabricamos, pero siempre estaban las ganas. Decíamos, me acompañaba Eva y me decía, qué lindo vivir en un lugar así. O sea, veíamos las bicis afuera. En la vereda. En la calle, en la vereda, en los colegios, la gente caminando, los chicos jugando sin problema. Y la verdad que lo decíamos mucho. Y bueno, y apareció justamente el programa Bienvenidos a mi Pueblo. Fuimos seleccionados entre muchas personas, pero bueno, al principio uno dice, bueno, me voy a anotar y a ver qué pasa. No me van a llamar o voy a ver. ¿Y te pedían algún requisito en particular? Sí, en realidad lo que nos pedían era que tengamos ya desarrollado, o sea, que tengamos un emprendimiento sustentable. Ellos los iban a evaluar en el emprendimiento que nosotros teníamos y si ellos consideraban que eran sustentables, lo iban a potenciar. Y yo estoy seguro que todos mis compañeros, todos mis amigos, porque ya somos amigos acá, los potencio a todos. Eso no me cae sin duda a dudas. Tiene un grupo de profesionales excelente. Excelente que la verdad que nos ha ayudado mucho a todos. Nosotros todos como emprendedores siempre algo nos puede faltar. Siempre luchándola y peleándola. Y bueno, ellos con todas esas armas que nosotros teníamos nos ayudaron a ver las cosas de otra forma y nos potenciaron de otra manera. Entonces creo que la Fundación Esbichis, el programa Bienvenido a mi Pueblo, en este sentido fue excepcional. No podemos decir nada. Pablo, ¿conocés qué está sucediendo en otras provincias también o en otras localidades de Santa Fe? Tengo entendido que están con intenciones de hacer algunas otras réplicas en algunas de otras localidades de Santa Fe. No sé si iban a ir por otro tipo de localidades, pero tengo entendido y hay avances. Así que creo que para aquel que quiera emigrar de la ciudad, aquel que esté cansado, que sienta que corre atrás de no sé qué, porque en definitiva a nosotros nos pasaba eso. Hoy lo analizás de este lugar, ya hace un año y medio estamos acá, y yo pensaba, no sé atrás de qué corría. Han ganado en calidad de vida, seguro. Sin duda, sin duda, eso es impagable. Yo, bueno, ahora, porque los chicos obviamente no están yendo al colegio, pero Benja juega con los chicos a fútbol, te quedás tranquilo que estás fuera. O sea, no tenés ningún problema, ningún miedo. Bien, un poco como fue nuestra... No, en ese sentido. Han hecho con Colonia Belgrano, pero, bueno, vuelvo al inicio, ¿no? Que esto pueda ser una oportunidad para descentralizar y darnos cuenta de ese número que a vos te sorprendía, Mariela, al principio. El 50% de los argentinos vivimos en el 10% de un territorio que tenemos que es hermoso. Para que sepan, más o menos, un promedio en Europa se ocupa el 55% del territorio, ¿eh? Y nosotros estamos usando nada más que... Teniendo tan... Una partecita tan pequeña. Una superficie.